Bienvenidos a una edición más en materia deportiva. De inmediato hay mucha información. Vamos a comenzar a compartir lo sucedido entre el sábado y domingo último en cancha del Club Atlético Talleres en el Estadio Manuel Misael Castellano. La única cancha que se puede jugar en estos momentos es debido a que las otras dos instituciones, tanto Central Córdoba como Coynor, no tienen sus campos de juego en condiciones. Por eso la segunda fecha nuevamente se ha jugado de la primera división de la Liga Cultural Friense en cancha del Club Atlético Talleres. Todo comenzó el día sábado a las 15 horas, donde Instituto Tráfico derrotó por tres tantos contra uno al Club Social y Deportivo Coynor. Juan Tapia, José Pajón y Mael Monte convirtieron para el Vendaval Verde. El único tanto para los del Cemento fue de Juan Cardoso. Posteriormente, a segunda hora del día sábado, Talleres derrotó por un tanto contra cero Atlético Frías. El único gol para los tallarines, Enzo Burgo. El día domingo se completó la fecha. Primera hora Central Córdoba derrotó por dos tantos contra uno a dos Leones. Franco Soria y Carlos Cortés para los Ferroviarios. Para los Leones de Sumampa, el único tanto, Enzo Leiva. Y ya definiendo la segunda fecha, Villa Paulina derrotó por tres tantos contra cero a Huracán. Un Huracán que sigue sin poder levantar cabeza luego de un buen resultado en la primera fecha. Matías Pérez y Lucas Ejas en dos oportunidades, los tres tantos para los Villeros. La zona A está encabezada por Tráfico y Central Córdoba con cuatro unidades. Dos Leones con un punto. Sierra sin unidades, el Club Social y Deportivo Coynor. La zona B está encabezada por el Club Atlético de Talleres con cuatro unidades, al igual que Villa Paulina. Tres puntos para Huracán y Atlético Frías con un punto. La próxima fecha también en cancha del Club Atlético de Talleres. Zona A se enfrentarán Central Córdoba Coynor y Dos Leones versus Tráfico. Por la zona B, Talleres se enfrentará a Huracán y Villa Paulina a la gente de Atlético Frías. Les comentamos también que se han jugado las divisiones inferiores. La tercera fecha del Sub-13 el día lunes por la mañana y por la tarde. También en cancha del Club Atlético de Talleres. Atlético Frías derrotó por 3 a 0 a Dos Leones. Los tres goles de Atlético Frías. El goleador único, Agustín Canseco. Villa Paulina derrotó por 4 a 1 a Huracán. En dos oportunidades, Franco Villalba para los villeros David Toledo y Álvaro Dolores. Completaron los cuatro tantos de Villa Paulina. El único de Huracán lo convirtió a Lautaro Lobos. Talleres derrotó por 1 a 0 a los ferroviarios a Central Córdoba. El único tanto para los tallarines, Claudio Giorbandi. Tráfico sin tanto empató con Unión Friense. Y Estrella Azul y Coynor no jugaron. Ya que, les reitero, Coynor desertó de este torneo. Hablando del sub-13, el partido por lo tanto se le adjudica a Estrella Azul por un tanto contra cero. Y el único partido que se jugó de la sub-15 fue el partido suspendido de la octava fecha. Donde Central Córdoba goleó por 6 tantos contra cero a la gente del club social y deportivo Coynor.